y así ha hecho compromiso entregarlo en tres días también hemos pedido comprobarse de los pagos que había recibido y las cuentas bancarias donde se recibieron esos fondos para en base a eso nosotros puede hacer todos los desperticios técnicos quiero que sepan que como no estamos satisfechos con las respuestas del señor rondón en torno a que si o de brech dice que fueron por sobornos y ellos dicen que fueron por representación comercial pues nosotros haremos todas las investigaciones que tengamos que hacer con todos los recursos que tenemos puestos a nuestra disposición y vamos a llegar al fondo y hasta la verdad de esto caiga hola a todos hoy quiero darle las gracias por el apoyo que nos han brindado todos estos días ya somos más de 30.000 lo que conformamos la estructura de youtube quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes porque han confiado en nosotros y nosotros confiamos en ustedes gracias por compartir nuestras emisiones por decirle a la gente que estamos haciendo un periodismo como la gente espera gracias hoy quiero referirme a la pésima deplorable y desastrosa administración de justicia que están padeciendo los dominicanos incrementando con ello obviamente la inseguridad individual vía la inseguridad jurídica dejando desamparados a los ciudadanos ricos pobres y de todos los extractos miembros o no de la logia mafiosa en que se convirtió el partido de la liberación dominicana tras la desaparición del cuentista juan bosch en los países donde no se cuenta con una justicia útil y eficaz poco o nada puede esperar del buen funcionamiento de los mismos el pueblo ni del respeto a los derechos humanos eso y no otra cosa es lo que venimos viviendo en la desprotegida república dominicana desvencijada e incapaz de reaccionar los ricos capitalistas medias las tintas de millonarios y los pobres infelices y mediocres algunos con complejos de socialista nada han hecho ni han procurado hacer para sacarnos de este marasmo a nadie le ha preocupado el aspecto del funcionamiento de la justicia y por eso el desamparo que hoy venimos transitando y padeciendo es así como vemos que desde su nombramiento el 16 de agosto del 2016 el tristemente célebre procurador general de la república ya en alain rodríguez no sólo ha demostrado incapacidad en su desempeño como procurador general de la república sino que también ha sido un promotor de la impunidad con frecuencia la sociedad civil y la prensa denuncian actos de corrupción y estos son ignorados por la procuraduría uno de los hechos más evidentes ha sido el caso de brech donde ha quedado en evidencia la falta de interés del ministerio público en realizar una investigación profunda de llevar a la justicia a todos los implicados y peor aún apresurar la firma de un acuerdo con la empresa corrupta que garantizará su impunidad en el país y que de hecho ya la garantizó tanto que el procurador y el partido y el presidente de la república decidieron quién debía ir a corte y quién no quién debe ir a la cárcel y quién no y peor aún premiaron a uno de los más bajos políticos que ha dado la república dominicana colocándolo como presidente del pld tras la salida de leonel fernández la sociedad dominicana ha perdido toda la confianza en el ministerio público debido a las constantes y burdas mentiras del procurador y ya en alain rodríguez el procurador rodríguez es un personaje de lo más ameno o pintoresco como suele decir el pueblo en sentido irónico cuando alguien le provoca incredulidad o trata de tomarle el pelo suponiendo equivocadamente que la gente carece de capacidad para advertir en el momento en que se le intenta distraer y es que el procurador dominicano ya superó a pinocho a cantinflas y qué decir de su presidente danilo medina el más grande de los mismos caricaturizados del siglo 21 el más reciente episodio acaba de ocurrir a propósito de la respuesta que el procurador dio a los periodistas que le preguntaron sobre el caso de césar e peralta prófugo de la justicia ahora detenido en colombia a raíz del desmantelamiento de lo que el propio rodríguez calificó como la red criminal más grande que operaba en el país a pesar de que estando ya detenido no han hecho nada por indagar cosas y han dejado a césar a merced de la justicia colombiana y de lo que pueda hacer la ley norteamericana que le piden extradición en un acto este de total irresponsabilidad tanto del gobierno como de la justicia dominicana que al parecer si estuvieron apareados con el capo quisqueyano protegido por ciertas polillas de la nación encabezadas por el presidente de la república y soportada por el procurador general de la nación el procurador respondió con toda tranquilidad que fue un éxito la desarticulación de esa banda a pesar de que su señalado cabecilla no pudo ser capturado en dominicana porque tenía y tiene aún hoy preso a todos los funcionarios incluyendo al presidente de la república agarrados por el mismo pichirri como puede calificarse de exitoso un caso en que ha habido que retirar acusaciones a algunos de los imputados y otros serán extraditados o sea que jamás sabremos en dominicana todas sus ramificaciones e implicaciones mafiosas porque el gobierno dominicano es un estado fallido integrado por el más grande club de ladrones y habladores jamás visto en américa latina puede sostenerse que es un éxito una operación en que las autoridades con todo su poder no pudieron localizar al supuesto jefe de la red criminal sabiendo todos en el país que era una vaca sagrada y la movían con facilidad para proteger más que al perseguido el botín que representó para la chusma política quisqueyana de uno y de otro lado la situación no es para menos porque no fue capturado cuando se paseaba por todas partes sin ser molestado cuando ya se sabía según admitió en su momento el propio pirulero procurador ya en alain rodríguez porque lo protegieron porque le informaban porque no se ha ido a colombia a indagar a profundidad de lo que está pasando y a luchar por la extradición a la república dominicana porque se han hecho de la vista gorda porque el gobierno no toca el tema porque quieren meter sacos y macutos en el mismo saco de vidrio simple y sencillamente porque el gobierno es cómplice porque el gobierno dominicano de danilo medina y todos sus funcionarios solamente andan buscando dinero y no le preocupa la realidad que está viviendo el pueblo dominicano porque esas pandillas de políticos del pld fue con una única misión al solio presidencial hacerse rico a como diera lugar por eso la república dominicana es un estado fallido por eso la república dominicana es un narcoestado por eso la república dominicana nadie la respeta quién puede negar que de algún modo fue alertado y que por eso desapareció del mapa hasta ser localizado en colombia por el eficiente trabajo de la dea del fbi de la interpol y de la policía colombiana encabezada por el general seli mientras en dominicana no aparecían en los centros espiritistas fruto de lo que ya hemos dicho protección total del gobierno de marras cuando vuelva a hablar de éxitos el señor procurador haría bien en cuidarla mejor la precisión de su lengua y el significado y alcanza de sus palabras y no evadir preguntas con expresiones no sustentadas y en la razón y mucho menos en la realidad y menos poner a un hombre que se pone nervioso sabiendo todo lo que se movía como el caso del encargado de la dnsd en dominicana el más bajo caso de este politico inmoral del procurador dominicano es el de la magistrada miriam germán cuando un procurador en su condición de miembro del consejo nacional de la magistratura utiliza todos los mecanismos públicos para hacer daño violando las normas para maltratar a una mujer que ha dedicado 40 años de su vida al servicio público en el poder judicial y el ministerio público se le debe dar una respuesta inmediata ni el hablador presidente medina ni el marimbero desentonado presidente del prm jose ignacio paliza ni el demonito amargado presidente de la suprema corte de justicia mariano germán ni el cloaquero presidente del senado reinaldo pared estos últimos en condición de abogados hicieron nada como olvidar que josefa castillo como representante del prm y como mujer entendió el significado de aquel espectáculo horroroso y denigrante y salió en defensa de la solemnidad del consejo nacional de la magistratura ese acto agresivo y deleznable cometido ante todos sus compañeros y ante el país a escasos días del día internacional de la mujer para una gran parte de dominicanos todo fue una trama del pld para sacar a la jueza miriam germán de la suprema corte de justicia en tal sentido y cumpliendo órdenes del tirano y su logia el procurador pupilo de danilo medina actuó en contra de las leyes que se supone debe hacer cumplir y descaradamente violó el reglamento del consejo nacional de la magistratura en qué consiste el reglamento del consejo nacional de la magistratura veamos este prohíbe las denuncias anónimas prohíbe la publicidad de las objeciones ordena que se decidan antes de las vistas públicas dispone de su confidencialidad y no deben ser publicadas análisis sobre la marcha todo esto fue violado violado por el procurador general de la república violado por el gobierno violado por danilo medina porque la magistrada germán era como una especie de clavito en el zapato y allá se viola todo porque son una mafia orquestada para sacar plata y donde solamente que han preso los chichihuahua el último caso que hemos visto es de qué manera burda el procurador jean alain rodríguez se ensaña contra marino zapete y con él se ensaña contra toda la prensa independiente que de una u otra forma está abriéndole los ojos a un pueblo momizado el procurador la ha acogido con marino zapete simple y sencillamente porque marino se le ha colocado como una mole que él no puede derribar entonces le ha chubado todos los perros a marino y en vez de hacerle un gran favor al gobierno le ha hecho un flaco favor destruyendo más de lo que estaba esta podredumbre de estado que encabeza la polilla más grande de la política iberoamericana que es danilo medina en dominicana la mayoría de los abogados aparte de picapleitos y embrolladores ahora son desorganizados individualistas egoístas y desinteresados de la realidad social que por bien o por mal tenemos confiada y cada vez más inectos para hacer respetar nuestros objetivos y fines que es aplicar la ley dentro de los códigos que establecen la misma ley sin embargo esos abogados se han mantenido de espalda la realidad y se hacen los chivos locos o en el peor de los casos se venden como putas infantiles que es el caso de hopperman últimamente pero retomando el tema no es sólo lo físico incómodo inapropiado e ineficaz que resulta la nueva organización material lo que provoca el indebido pseudo funcionamiento de la justicia dominicana sino también la incuria la falta de conocimientos la tarambana e insensata que resulta la sabiduría judicial mínima y necesaria para la correcta administración de justicia un país apandillado convertido en un archipiélago de raquíticos ambiciosos de dinero confabulados para hacer daño tanto jurídica como comunicacionalmente lo demuestra la procuraduría y la prensa dominicana convertida en una jauría viviendo en casa de yagua no hay justicia no hay ley no hay orden lo que hay es un secuestro general del gobierno y sus afines y mientras esto se consolida cada vez más nuestro pueblo pierde su brújula porque no sabe por dónde va la procesión y todo por falta de educación de unidad de principios y de firmeza para acabar con los ladrones de saco y corrobata que se convirtieron en depredadores de la patria tanto los viejos como los nuevos ricos a los que hay que sacar ya por las buenas o por las malas aunque corra borbotones la sangre por las cunetas de la patria el país amerita un cambio el país amerita un voto de castigo el país amerita unidad monolítica de sus ciudadanos luchar con conciencia pensar en el país lo que hemos visto es solamente la punta del iceberg hay una dictadura maquillada de democracia se siente la democracia de el día pero cuando el sol baja y llega a la oscuridad esos políticos que están en el palacio y están en la justicia esos políticos que siguen a danilo medina esos políticos que siguen hayan alain rodríguez son demonios que maquinan permanentemente no solamente contra un marino sapete o contra una prensa independiente sino contra el país entero porque ellos de ser salapatrosos a rabaleros la burocracia lo nubiló y lo ha convertido en verdaderas posilgas humanas a las cuales hay que detener ya el país prácticamente lo hemos perdido en las manos de la gente del pld primero de leonel y luego de danilo medina pero el comodín a todo esto lo puso hipólito mejía y nosotros somos los más llamados a defender el honor del país usted y yo aquel que duerma hay que despertarlo aquel que ignora hay que enrumbarlo en la brújula del tiempo el país no puede caer en un vacío y si esta gente siguen lo perderemos todo y será peor el llanto y el crujir de dientes que lo que le espera a un pueblo que por buscar una fundita de cucaracheras va a terminar perdiendo el santo y la limosna